¿Qué tal? Muy buenas tardes, es jueves 22 de agosto de 2019. Vamos directamente a la información. Se reúne Marco Mena con medallistas de la Olimpiada Nacional Juvenil 2019. Reconoce su talento deportivo como un orgullo para Tlaxcala. Operará en el Estado un Centro de Humanidad, de Ciencias y Desarrollo Tecnológico de Conacyt. Reconocen jóvenes tlaxcaltecas impulso del gobierno del Estado para acercar oportunidades laborales a través de las ferias del empleo. En los deportes, buen trabajo defensivo de Pumas, de la UNAM, en torneo de apertura 2019 de la Liga MX. En Información Nacional, oleada de amparos contra Santa Lucía, un asunto político no jurídico, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Información Internacional, Estados Unidos endurece aún más la política migratoria. ¡Gracias por ver el video! Gracias por acompañarnos, esta es la segunda emisión de Ahora Noticias, con mucha información, como siempre la invitación para que nos siga a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, La Señal de Tlaxcala Televisión y en Facebook, ahí estamos también con la transmisión simultánea a través de Sistema de Noticias Tlaxcala, esta es una red social que además nos permite estar en contacto con usted, por ejemplo, Rocío Castro Lira nos está ya siguiendo en estos momentos, también Harry Sandoval, Muchísimas gracias para la gente que ya se conectó, quédense durante todo el noticiero, toda la información y además estamos pendientes de sus publicaciones y las enviamos mientras estamos al aire, y también lo invitamos a que nos siga en Twitter, ahí estamos como arroba Tlaxcala ahora, y saludamos y le damos la bienvenida a la maestra Miroslava Amador, quien es interprete en lengua de señas mexicana, ella está con nosotros como cada tarde, vamos a iniciar ya. Bueno, y la mañana de este jueves, el gobernador Marco Mena se reunió con medallistas de la Olimpiada Nacional Juvenil 2019, y nuestro compañero Adán Morales, vía telefónica, nos tiene los detalles de este encuentro, Adán, buenas tardes. Gracias Carla, doctora, buena tarde, así es informarles que el gobernador Marco Mena se reunió con deportistas laxcaltecas que obtuvieron medallas en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019, a quienes definió como referencia para el Estado y jóvenes con liderazgo por el orgullo que representan. En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, Marco Mena invitó a los medallistas a manifestar permanentemente el orgullo de ser parte de un Estado en ascenso, con una historia portentosa y comprometido a seguir creciendo para ocupar el lugar que le corresponde en la escena nacional. El gobernador Mena los exhortó también a hablar bien de Tlaxcala en cada una de las competencias en las que participan, para difundir, por supuesto, la riqueza cultural y tradiciones de la entidad. El gobernador Mena señaló además el esfuerzo y la disciplina de los medallistas laxcaltecas que se ve materializado a través de sus logros, lo que debe motivar a otros jóvenes y niños que se interesen en el deporte, por lo que deben tomar conciencia de la influencia que genera la actividad física que desarrollan en sus diferentes disciplinas. También comentarles que el gobernador Mena deseó que continúen con sus éxitos deportivos para que sigan siendo un ejemplo de la juventud laxcalteca y generando un orgullo en sus familias y, por supuesto, para el Estado. Ser la auditorio, ese es mi reporte. Sí, sin duda, un orgullo para nosotros estos jóvenes. Muchísimas gracias, Adán. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ayer el gobernador Marco Mena y la directora del CONACYT, María Elena Álvarez, se encabezaron el 35 aniversario del Sistema Nacional de Investigadores. El gobernador Marco Mena y la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buya Roces, encabezaron la ceremonia del 35 aniversario del Sistema Nacional de Investigadores, que se celebró en Tlaxcala. El gobernador Mena afirmó que la administración estatal trabaja para reforzar el acercamiento con las áreas de ciencia y tecnología a través de proyectos específicos de impacto regional, como el Centro de Investigación CONACYT, que se instala en la capital del Estado. Aquí en Tlaxcala tenemos 166 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Y todos ellos, así como todos los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores en el país, han contribuido a que México sea mejor, y a que tengamos mexicanos más capaces a que podamos contar con investigadores, con centros de investigación, con universidades, y con talento mexicano cada vez más competitivo en el mundo. Ante investigadores de diferentes entidades del país, Marco Mena reconoció el impacto positivo en la calidad de vida de la población que generan las investigaciones del CONACYT, así como el respeto y cuidado del medio ambiente que priorizan en sus trabajos. En este sentido, subrayó las características que tendrá el Centro de Investigación del CONACYT, que se instala en el Estado. Es un centro de investigación CONACYT que estaríamos poniendo con lineamientos innovadores, tanto en la forma de redireccionar aspectos generales de investigación por parte de CONACYT, como en las características de las propias investigaciones que se llevarán a cabo, en una instalación del gobierno del Estado que ha dado incomodato al propio CONACYT, para que nosotros podamos también revitalizar esa infraestructura y podamos darle vida. Marco Mena reiteró la tendencia positiva que registra el Estado, que se confirma con datos del INEGI, que posicionan a Tlaxcala como primer lugar nacional proporcionalmente en materia de crecimiento económico, con un índice de 4.4%. Además, la generación de empleo formal mantiene un crecimiento sostenido en los últimos dos años. En su oportunidad, la directora general del CONACYT, María Elena Álvarez Buya Arroces, destacó el respaldo que recibe en la entidad la comunidad científica. Tlaxcala es un ejemplo de que el fortalecimiento de la comunidad científica, uno de los ejes de la reestructuración del nuevo CONACYT, y la descentralización de la ciencia, son esfuerzos que valen la pena y rinden prontamente sus frutos. Resaltó además que hace 35 años surgió el Sistema Nacional de Investigadores como una alternativa para respaldar a la comunidad científica, primero como un estímulo salarial para evitar la fuga de talento, y ahora como un referente para el impulso de la investigación de excelencia. El presupuesto que se asigna desde el CONACYT al Sistema Nacional de Investigadores es de más de 5 mil millones de pesos. Este presupuesto tendrá que aumentarse, puesto que en esta nueva evaluación se han integrado un número importante de más de 2 mil colegas nuevos al Sistema Nacional de Investigadores. En tanto, la alcaldesa de Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca, enfatizó el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para impulsar la educación en sus diferentes niveles. Es importante destacar el impulso que el señor Gobernador del Estado ha hecho en Tlaxcala y que en Tlaxcala haya sido distinguido como sede de esta importante Mesa Redonda de Trabajo, de manera especial a nuestra capital en la que se hará un análisis y pensar críticamente sobre el futuro del país y por ende de nuestra entidad federativa. Cabe señalar que Tlaxcala suma 166 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales 10 pertenecen a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, 97 a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 21 al Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, 13 al Colegio de Tlaxcala y 25 a otras instituciones. Como parte del evento, de manera previa se realizó una sesión informativa y la Mesa Redonda, Pasado, Presente y Perspectivas a Futuro del Sistema Nacional de Investigadores, donde participaron representantes de diferentes estados del país. Aán Morales, Ahora Noticias. Y en este sentido, el gobernador Marco Mena compartió un tuit con el siguiente mensaje. El próximo centro de investigación con Tlaxcala va a reforzar el crecimiento de la economía del Estado, 4.4% en el último trimestre. Inegi, sus investigaciones también prestarán especial atención al cuidado del ambiente e impacto social, proyecto muy relevante. Lo anterior, tras recibir en su despacho a la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulla-Roses, quien a su vez compartió en sus redes sociales que fue fructífera la reunión que sostuvo con el gobernador Mena. Ya nos encontramos a este lado del estudio, recibiendo en esta ocasión a Armando García Tepixleles, director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, y hablará precisamente de la importancia de la donación altruista de sangre. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Jelita. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, pues háblenos, por favor, de la importancia de hacer estas donaciones altruistas. Claro. Es muy importante, precisamente para nuestro Estado, el tener donación altruista. Y bueno, me dirijo a todo el auditorio que hoy muy amablemente nos ve, para solicitarle que cualquier persona que sea mayor de 18 años pueda acudir a donar al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, que precisamente se encuentra ubicado en zonas de hospitales, en San Matías, Tepeto, Matitlán. Nosotros trabajamos de lunes a domingo. Además, actualmente estamos haciendo campañas de donación altruista, donde parte del personal del Centro Estatal acude a ciertas instituciones en el Estado, donde hacemos esas campañas. Muy bien. Además de tener más de 18 años, ¿qué otros requisitos se deben de cumplir para que la gente los vaya tomando en cuenta? Claro. Es haber dormido bien, haberse hidratado muy bien el día anterior, obviamente no estar enfermo durante el momento de la donación, y básicamente sería eso. Actualmente, las personas con piercings, con tatuajes, que han sido trasfundidos, que han sido operados, inclusive diabéticos y hipertensos, pueden ya donar. Muy bien. Entonces, bueno, esta es una buena campaña la que se hace para lograr la transfusión. ¿Por qué? ¿De qué manera ayuda a nuestro Estado el que haya un lugar como en el que ustedes están trabajando para tener sangre para la gente que lo necesite? Claro. Es muy importante la función del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, porque nosotros aportamos cualquier componente sanguíneo que pudiera emplear algún paciente a la mayoría del sector público y privado. Sí. Somos dos bancos de sangre que están situados en nuestro Estado, pero nosotros tenemos la cobertura del 80%. Cubrimos todas las necesidades de sangre de los 13 hospitales de la Secretaría, de los 54 hospitales y clínicas privadas en el Estado, y además también del Issste. Bien, bien, bueno, pues sí, la verdad, sin duda, es un llamado para todas las personas que tengan la posibilidad de hacer lo que se acerquen a estas donaciones. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación, Galita. Gracias. Y gracias al auditorio. Muy buenas tardes. Y vamos a la información nacional. La oleada de amparos en contra de Santa Lucía es un asunto político más que jurídico, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la oleada de amparos interpuestos por el aeropuerto de Santa Lucía es un asunto meramente político, no jurídico. Sin embargo, su gobierno será respetuoso de lo que determine el Poder Judicial tanto como otros casos, además de que mantendrá su política de combate a la corrupción. En conferencia de prensa dijo que las inconformidades se deben a que el aeropuerto no se hará como se proponía en el lago de Texcoco. Están como acelerados o nubilados. Ojalá y cambien de parecer. Nosotros vamos a seguir con la misma política. No vamos a dar ni un paso atrás. No vamos a permitir la corrupción. Se acabó la asociación delictuosa en el poder político y el poder económico, señaló. Autoridades investigarán acciones u omisiones por parte de mandos y elementos de la Policía Federal relacionados con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, de acuerdo con la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa. En la octava reunión ordinaria de dicha comisión, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se informó que se estableció una nueva ruta de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante la reunión privada, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, se comprometió a cooperar con la comisión con la entrega de informes con la que cuente sobre el caso y la investigación que tienen por el actuar de algunos de los policías federales. La Secretaría de Salud confirmó el caso de contagio de sarampión de una trabajadora de salud en Quintana Roo, que atendió a un austriaco que importó el virus. Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que se trata de una mujer de 23 años, quien atendió al turista en un hospital privado de Playa del Carmen el pasado 4 de agosto. Con este caso de sarampión en Quintana Roo, suman ocho los registrados en lo que va del año en el país, uno en Nuevo León, dos en el Estado de México, tres en Quintana Roo, uno en Chihuahua y uno en San Luis Potosí. Son las dos de la tarde con quince minutos, vamos a una breve pausa y regresamos, no se vayan. Estamos de regreso y qué gusto nos da recibir aquí en el estudio Anabella Valos en Pualteca, alcaldesa de Tlaxcala. La verdad que tiene buenas noticias para nosotros y sin duda le va a interesar toda la temática que tiene que abordar la alcaldesa. Bienvenida como siempre. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarnos, siempre es un placer venir con ustedes. Al contrario, la verdad es que en esta ocasión es hablar de un tema específico que es sobre la Federación Nacional de Municipios de México y la verdad es que ha sido una participación destacada de parte de usted, alcaldesa. Vengo muy contenta compartirles que el pasado viernes tomé protesta como Presidenta Ejecutiva de la FENAM. ¿Qué es la FENAM? La FENAM es la Federación Nacional de Municipios de México que aglutina más o menos a 1.500 presidentes municipales del país y yo vengo muy contenta de haber tomado protesta de este cargo porque es la primera vez que un alcalde de Tlaxcala ocupa este cargo. Y como mujer, como tlaxcalteca, es un honor de veras representar, agradecer a la FENAM esta gran distinción, pero sobre todo el reto y el compromiso de trabajar por mis compañeros presidentes municipales, de tocar puertas. Y ya tuve mi primera prueba el pasado lunes en donde estuvimos en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión en un encuentro de alcaldes. Estuvo Porfirio Muñoz Ledo, estuvo el presidente de la Comisión de Hacienda, estuvo el Auditor Superior de la Federación. Y eso es lo que necesitamos hacer, elevar la voz y hablar por los presidentes municipales que somos la primera instancia con la sociedad, que tenemos muchas necesidades, que necesitamos muchos recursos para infraestructura y obra pública en nuestras comunidades, que esa primera instancia, ese primer acercamiento con la sociedad nos obliga a tocar las puertas que tengamos que tocar. Entonces, yo estoy muy contenta, acepto el reto, vamos a seguir, es un año este cargo, vamos a seguir trabajando permanentemente y tengan la seguridad que haremos el mejor de nuestros esfuerzos para hacer un papel digno y sobre todo tener recursos precisamente para los municipios que tanta falta nos hacen. Claro, alcaldesa. ¿Y qué otros retos vienen? Bueno, pues a través de la FENAM, este es el reto mayor, viene la Comisión Nacional Hacendaria, viene una reunión importante y bueno, nosotros en este momento ese es el reto mayor. O sea, para los municipios buscar recursos porque este año no tuvimos recursos y las familias nos exigen pavimentación, servicios públicos, ahí la llevo, pero yo en el municipio de Tlaxcala tengo que arreglar calles de la Loma Estricotenca, de Loma Bonita, de La Joya, colonias que requieren mucha atención y que yo estoy comprometida a hacerlo y que bueno, pues con los recursos que tengo propios no me es suficiente. Entonces, tocaré las puertas que tenga que tocar siempre y bueno, los retos es mejorar las condiciones de vida de nuestras familias del municipio. Sí, claro, y ahorita ya tocando también pues el tema de que es la voz también de otros municipios, ¿no? Sí, no solamente del mío, sino defender, apoyar, respaldar a mis compañeros presidentes municipales porque todos tenemos necesidades, todos tenemos muchos problemas, cada uno de diferentes personas, pero bueno, siempre, si nos unimos y ahora más que nunca, no solamente esta federación, otras organizaciones que aquí no hay colores, aquí nuestra necesidad precisamente de obra pública y de recursos nos une para que apoyemos pues a los presidentes municipales de todo el país, ¿no? Así es, bueno, alcaldesa, de verdad le agradecemos, se nos termina el tiempo que haya estado aquí con nosotros. No, muchas gracias. Una felicitación de parte, por supuesto, de todos que haya tomado este cargo y estaremos muy pendientes de este trabajo. No, y que mis compañeros presidentes municipales de Tlaxcala sepan que aquí estamos para hacer lo que tengamos que hacer y seguir tocando puertas para mejor las condiciones de vida de nuestras familias, de nuestras demarcaciones. Muy bien, alcaldesa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y nosotros vamos a continuar retomando el tema que ya le mencionábamos, este centro que operará en Tlaxcala, un centro de humanidades, de desarrollo tecnológico, de ciencia, el CONACYT. Vamos a esto. En Tlaxcala se instalará un centro de humanidad, de ciencias y desarrollo tecnológico, anunció en entrevista la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buya-Roses. Además del FOMIX, que tiene más de 60 millones de pesos, que se van a canalizar a varios proyectos importantes de los programas nacionales estratégicos, se está siguiendo el apoyo con más de 20 millones de pesos para un nuevo centro de humanidades, ciencias y desarrollo tecnológico en Tlaxcala. Entonces vienen muy buenos tiempos para Tlaxcala. Añadió que además será apoyado un jardín etno-biológico con dos diferentes sedes, una de ellas ubicada en torno al Palacio de la Cultura, en la capital del Estado. Asimismo, dijo que se brindará respaldo a investigadores tlaxcaltecas que aborden el tema de la frontera para realizar vinculaciones con sectores de la sociedad, universidades o personas interesadas en la innovación. En todos estos proyectos, Tlaxcala va a ser una de las áreas focales. Tlaxcala va a ser uno de los sitios en donde se van a aterrizar en territorios pertinentes varios de estos programas nacionales estratégicos. También el de memoria histórica y riquezas bioculturales. Bueno, pues la tierra tlaxcalteca tiene una riqueza biocultural enorme. Destacó que esta riqueza biocultural permite que el campo en Tlaxcala ofrezca productos sanos. En este sentido, describió a la entidad como uno de los bancos más importantes del país en maíces nativos y una tierra libre de transgénicos. Son capacidades que sumen y hagan sinergias con la gran capacidad que hay acá y no se nos olvide el conocimiento tradicional, por favor. Tlaxcala tiene una riqueza biocultural, tiene un potencial que tenemos que reconocer y que tenemos que potenciar en favor de los grandes retos. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, señaló que para el próximo mes inician ya los trabajos de adecuación de este edificio que albergará al Centro de Investigaciones del CONACYT. El secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, informó que con una inversión superior a los 40 millones de pesos, iniciarán en septiembre próximo los trabajos de adecuación para la operación del Centro de Investigación CONACYT en Tlaxcala. En entrevista, recordó que el gobierno del estado otorgó en como dato un inmueble en el centro de la ciudad capital que será rehabilitado. Es un centro en donde tengamos innovación, tengamos un tema de desarrollo tecnológico, pero bajo una pentahélice que se tome en cuenta también el medio ambiente y el desarrollo social, es decir, la academia, el gobierno, la iniciativa privada, el desarrollo social y el medio ambiente. Este centro estará destinado a desarrollar investigaciones en diferentes áreas, tomando en cuenta el crecimiento que registra la entidad en diversos rubros. Si no se va a hacer un diagnóstico puntualizado de las fortalezas de aquellas grandes bondades que tiene Tlaxcala, como es todo lo que son sus granos de maíz, el amaranto, la cultura, el tema sector industrial, químico, automotriz, textil, y generar un centro que pueda ser mucho más idóneo exclusivamente para Tlaxcala. Jorge Luis Vázquez señaló que el proyecto de rehabilitación está a cargo del Centro de Química Aplicada del CONACYT. Aán Orales, Ahora Noticias. Son las 14 horas con 26 minutos exactamente y recibimos aquí en el estudio a nuestro compañero Yacir Zarate, que nos tiene la recomendación literaria de la semana. Yacir, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes para ti, para todo nuestro auditorio de Ahora Noticias. Bueno, pues hoy, ya que estamos a prácticamente unos cuantos días del reinicio de clases, al menos para los más pequeños, hoy traemos, vaya, ya me imagino todo lo que se nos va a venir a partir del próximo lunes, pero bueno, hoy traemos un libro relacionado con la divulgación de la ciencia. Se trata de crónicas de la extinción de Héctor T. Arita, él es un investigador de la UNAM y de algunas otras instituciones, y básicamente lo que se aborda en este libro, Carla, es una serie de reflexiones, de investigaciones, de aportaciones, de datos relacionados con eso, con la desaparición de especies. Basado prácticamente en las teorías de Darwin, que es el que pone de alguna manera las bases de todas estas ideas relacionadas con la evolución y sobre todo con la extinción de las especies, es como Héctor T. Arita nos va enseñando cuáles fueron las razones por las cuales especies, como por ejemplo el dodo de la isla Mauricio, o los trilobites, o los dinosaurios, ya no están más sobre la faz de la Tierra. Podemos hablar básicamente de algunos eventos catastróficos, como ocurrió, todo parece indicar, con los dinosaurios, cuando cayó ese fragmento de cometa o asteroide hace 66 millones de años, en lo que ahora es la península de Yucatán, por ejemplo, pero también, y aquí pone un particular énfasis, Carla, en la mano del hombre, de los seres humanos. Hay varias especies, como por ejemplo el dodo, que ilustra la portada de este libro de Héctor T. Arita, Crónicas de la Extinción, el dodo de la isla Mauricio, por ejemplo, es una de esas especies que han desaparecido debido a la presencia de seres humanos. Y como ese, muchas otras más, como el alca gigante de Atlántico Norte, o algunas otras especies, como el mastodonte aquí en América, que con la llegada de los primeros humanos a estas tierras, poco a poco fueron desapareciendo. Es tal el nivel de extinción de especies, que ya se habla de una sexta extinción masiva ocasionada por los seres humanos. Entonces, el libro reflexiona sobre todos estos problemas que han tenido algunas especies, sobre todo de animales, cuando se han topado con la nuestra, con los seres humanos, y que desafortunadamente para esas otras especies, pues han desaparecido. ¿Dónde hablar? Y la verdad, lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en la Amazonia, viene mucho al caso lo que nos estás diciendo, ¿no? Cómo la mano del hombre puede afectar tanto la naturaleza, este planeta que nos corresponde. Ese es el mejor ejemplo, Carla, lo que está ocurriendo en este momento en la selva del Amazonas, por actividades, por supuesto económicas, pero sobre todo porque hay como un interés, como intereses, mejor dicho, de carácter económico, que van más allá de los intereses de la naturaleza, es que estamos afectando nuestro entorno. Entonces, ahorita habla también de eso, de cómo nosotros acabamos afectando los entornos por razones, desafortunadamente, de carácter económico. Acérquense a este libro, se ganó el Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia, Ruy Pérez Tamayo, es un libro altamente recomendable, muy ameno, muy ágil. Te lo terminas en una tarde. Ay, perfecto, y muy al caso lo que estamos viendo. Muchísimas gracias, Yacir. A ti, Carla. Gracias. Y nosotros vamos rapidísimo a una breve pausa con la invitación para que nos escribe en Facebook, estamos como Sistema de Noticias La Escala. Regresamos. Ya estamos de regreso después de esta breve pausa, nuevamente estamos de este lado, recibiendo con muchísimo gusto a Serafín Ríos El Orza, él es profesor investigador del Coltlax y quiere hacer una invitación porque ya está abierta la convocatoria para la Maestría en Gestión de Turismo Regional Sustentable. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, nos queremos invitar a todos aquellos profesionistas egresados ya de las diferentes áreas económico-administrativas o sociales y humanidades para que participen en la convocatoria que se está promoviendo a partir del colegio para ingresar o participar en la convocatoria de ingreso a la Maestría en Gestión de Turismo Regional Sustentable. Bien, una maestría que tiene beca. Sí, así es. De hecho, cabe resaltar esto. Esta maestría está adscrita en los Programas Nacionales de Postgrados de Calidad del CONACYT. Este estatus permite, de entrada, garantizar el nivel académico del posgrado y adicionalmente posibilita a los estudiantes disfrutar de un apoyo que de alguna manera les permite dedicarse de tiempo completo a la maestría. Bien, pues imagínense nada más, qué gran oportunidad. Y entonces, pues hay una selección. Sí, así es. Inevitablemente, bueno, cuando son este tipo de maestrías, hay un proceso de selección. Les queremos decir que el 6 de septiembre ya se cierra la convocatoria y esta convocatoria también considera dos filtros para poder ingresar a la maestría. El primero es una entrevista que se hace personal o a distancia, en el caso de extranjeros, y en ello es este primer filtro. El primero, posteriormente, se da a conocer el resultado de esta entrevista para posteriormente iniciar un curso propedéutico que dura dos meses, después del cual se da a conocer la lista definitiva de los aceptados a la maestría. ¿Y qué tienen que hacer todos los interesados que cumplen el requisito o el perfil que ustedes están buscando? Sí, pues ingresar a la página del colegio, que es www.cortlax.edu.mx, en donde vienen todos los requisitos y viene todo el proceso de registro para que puedan ser considerados. Bien, pues ahí está la invitación. Entonces, ya en septiembre, ¿tienen solo hasta el 6? Sí, el 6 de septiembre se cierra la convocatoria. Entonces, los estamos invitando para que participen y nos va a dar mucho gusto poder coadyuvar a partir del colegio en la formación académica e investigativa de los aspirantes a esta maestría. No, pues la verdad es que es una gran oportunidad, como siempre, el nivel del córtex para todos los tlaxcaltecas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Buenas tardes. Y nosotros ahora le damos a conocer que, bueno, pues los jóvenes aquí en Tlaxcala tuvieron diferentes oportunidades laborales, más de 200 vacantes, esto a través de la Feria del Empleo. Con la oferta de 299 vacantes y la participación de más de 30 empresas, el Sistema Nacional del Empleo en Tlaxcala, a través del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, llevó a cabo en la capital del estado la Feria del Empleo para Jóvenes. Este tipo de acciones tiene como objetivo que la población se pueda poner en contacto directo en un mismo lugar con varias empresas que realizan procesos de reclutamiento y selección de personal, señaló el titular del CEPUEDE, Florentino Domínguez Ordóñez. De una sinergia entre el Servicio Nacional de Empleo, el CEPUEDE y el ITJ, que representan a Velle, y también con la Secretaría de Economía. Todos confluyendo en esta tarea, derivado de una instrucción que tenemos del gobernador Marco Mena, para hacer posible que las y los tlaxcaltecas tengan oportunidades de empleo. Debido a que en esta ocasión la oferta de vacantes beneficiará a los jóvenes, la directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Ana Bélle Gutiérrez Hernández, reconoció los esfuerzos para que este sector acceda a empleos formales. Refrendando este compromiso que siempre ha tenido el gobernador, de traer muchos más empleos formales al estado, a la entidad, y que su preocupación siempre ha sido la prioridad, la juventud. Creo que estamos aún festejando, profe, estamos festejando este mes de la juventud, y qué mejor que dando la oportunidad a muchos jovencitos de la entidad para poder acercarse a estos módulos, a estos stand donde tendrán una oportunidad laboral, tendrán un recurso para llevar a sus hogares, y sobre todo tendrán un lugar donde poderse desarrollar laboralmente. Las empresas que participaron en la Feria del Empleo para Jóvenes pertenecen a los sectores de comercio, alimentos, bebidas, confección, consultoría, departamental, entretenimiento, salud, entre otros, y ofertaron vacantes para buscadores con estudios desde primaria hasta alguna especialidad, cuyos salarios oscilaban entre 3.600 y 34.000 pesos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcin. Bueno, y son los buscadores de empleo quienes reconocen el respaldo del gobierno del Estado a promover este tipo de ferias que los acerca a una plaza laboral. Jóvenes tlaxcaltecas reconocen el interés del gobierno del Estado por impulsar acciones de promoción del empleo para este sector. Fania Abigail Solís acudió a la Feria del Empleo para Jóvenes en la capital del Estado. Destacó que está próxima a concluir su carrera, por lo que buscó opciones de acuerdo a su perfil profesional. Busco un empleo en auxiliar en seguridad de higiene. Estoy a un año de concluir mi carrera en ingeniería en seguridad de higiene y entonces ando buscando para especializarme más en ese aspecto. Prácticas en sí también como que te ayudan a adquirir más conocimiento, más experiencia laboral y te adentran más a lo que es tu carrera y a lo que en verdad va a ser tu vida diaria. De la Magdalena Tlatelulco, Esmeralda López con estudios en ingeniería industrial calificó como positivo la realización de este tipo de eventos. Estoy checando cada empresa, qué es lo que están ofreciendo y qué puestos requieren. He visto que requieren desde técnicos hasta especialistas, pero yo busco un área más de ingeniería y así, pero me dijeron que dejara mi CV y ya si en un futuro hay una vacante, pues ellos me contactan. Uriel Cruz, del municipio de Chautempan, buscó empleo como supervisor. Acabé mi carrera como ingeniero químico e incluso ya estuve trabajando en Guadalajara un tiempo. Se me hace muy bien porque más que nada acerca de los jóvenes y de las empresas, ya que a veces es muy difícil darse el tiempo para ir a una empresa, luego ir a otra. Como no están todas juntas, pues sí es un poco complicado. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Son las 14 horas con 40 minutos, ya está aquí con nosotros Giovanni Valdés, con toda la información deportiva. Giovanni, qué gusto saludarte. Hola Carla, muy buena tarde. ¿Qué te parece si hablamos en esta ocasión de uno de los equipos que va poco a poco subiendo peldaños? Estamos hablando del Club Pumas, que tú recordarás después de que tuviera un inicio incierto, ya posteriormente han sumado tres triunfos dentro de lo que es este torneo, y en el cual la característica que ha tenido es que a cinco jornadas simplemente han recibido dos goles, que es algo que no habían logrado desde el 2011, y esto sin duda el técnico lo tiene con muy buen semblante. Y a nosotros también toda la afición, ¿no Giovanni? Sí, totalmente. Y es que imagínate, ellos se fijaron en el torneo anterior de los equipos que habían sido los menos goleados, como el caso de América, León y Tigres, y que de ahí basaron su éxito de estar dentro de lo que fue el proceso final. Hoy sin duda se quiere emular este tipo de desempeños y ojalá les salga, ¿no? No, pues buena estrategia Giovanni. Pues adelante con todo esto. Pues a raíz de este diagnóstico que se ha hecho anterior del club felino, pues lo que se busca es mantener esa propia defensa imbatible, y pues sobre esto habló el técnico. El trabajo defensivo de Pumas de la UNAM ha sido bueno en el torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Consideró el técnico José Miguel González Michel quien espera si ganas sí, pues prácticamente les aseguraría un lugar en la liguilla. No es una casualidad que tengamos buenos números, pero además es una demostración para los jugadores que es así. Además en estos torneos cortos, como ocurrió sin ir más lejos en el anterior, los dos finalistas fueron los que, si no me equivoco, estadísticamente los que más puertas a cero mantuvieron. Michel aseguró que el equipo defiende para atacar y viceversa. Además, han hecho un trabajo solidario. Consideró que el objetivo sería terminar como la mejor saga del certamen. Si tú bajas un poco la guardia contra un equipo de primera división, pues como ocurrió en la segunda mitad, hay momentos en los que te pueden hacer daño. Me gustaría repetir el partido de Veracruz, incluso en el resultado, y tener un poco más de acierto. Bueno, este viernes se enfrentarán a Morelia, no será igual que Veracruz, debido a que Veracruz, imagínense, tiene 31 derrotas, y pues esto favoreció un poco al equipo de los Pumas. Cambiemos de tema y hablemos del ámbito local, sobre todo porque hay una organización de fútbol americano que busca a través del Tochito, pues darle mayor fomento a esta actividad. En esta ocasión estuvieron participando en curso de verano y dicen que les fue muy bien. El Club Toros de Fútbol americano logró atraer la atención de infantes y jóvenes a la práctica del Tochito en la participación que tuvieron en el curso de verano organizado en Tlaxcala Capital. Neftalín Nava Limacovch de Los Bureles expuso que esta actividad cedieron los conceptos teóricos y prácticos para atraer el mayor número de niños al centro de entrenamiento en Ocotlán. Afortunadamente se nos dio la oportunidad y tuvimos captación de 120 niños, de los cuales muchos, muchos tienen las, pues como le podríamos llamar, las bases de hacer este deporte y pues nada más es cuestión de que se animen. La importancia de involucrarse a temprana edad en esta disciplina radica en obtener los conocimientos básicos del deporte de las tacheadas. El fútbol americano, pues como bien lo saben, es equipado con casco, con shoulders, pero el Tochito siempre va a ser lo primero para iniciar, entonces desde ahí entra el amor al deporte. Al momento la organización de toros se encuentra en vísperas de llevar a cabo la fase estatal del torneo de Tochito que patrocina una empresa de cereales en la categoría 8-10 años llevan inscritos a seis equipos y en 11-13 a tres equipos. Hablemos de Tlaxcaltecas destacadas, una de ellas es Annali Zaratebravo que poco a poco después de estar en el fútbol 11 ha estado en el street soccer y posteriormente se ha convertido en una de las estrategas que ha llevado al equipo mexicano al Humble's Cup a obtener campeonato mundial. La historia que ha escrito Annali Zaratebravo en el fútbol tlaxcalteca está llena de satisfacciones. La primera fue en el 2013 cuando formó parte de la Selección Nacional y participó en la Humble's Cup en Polonia. Desde esa fecha se consolidó como captatalentos en los eliminatorios estatales hasta llegar a la dirección técnica del representativo nacional que logró en este año el séptimo título mundial. Claro que sí, estoy muy contenta, hay mucho trabajo atrás de los campeonatos y no hablo de mí sino del programa, pero pues muy contenta porque me tocó ser parte de esto. En el 2018 tuvo la oportunidad de estar en Liga MX Femenil con Lecaxa, posteriormente Toluca, ahora sigue muy de cerca la preparación de las nuevas generaciones. En este caso ser tlaxcalteca, representar a mi estado, poder hacer algo más allá. Estoy muy feliz, no tenía mucho que dejar de jugar y ahorita estoy muy contenta por esto que pasó, estamos en otros proyectos. Annali junto con Eidalit Flores forman parte del grupo de entrenadoras del proyecto de Fútbol Net que se lleva a cabo en el país con la Fundación Barça. Carla, qué importante, ¿no?, que el sector femenil está tomando pues importancia y sobre todo teniendo logros como en este caso este hace algunas semanas donde acudió a Gales junto con la selección nacional y pues se convirtieron en campeonas. No, pues sí, la verdad, como nos has estado informando Giovanni, las mujeres en diferentes disciplinas, qué bueno que se estén destacando. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy buena tarde, estos fueron los deportes. Gracias. Y aprovechamos para, antes de ir a la pausa, saluda rapidísimo Rocío Castro Lira, gracias como siempre por seguirnos, dejarnos algún comentario. También a Chema Lira que nos está dejando un saludo para todo el equipo de Ahora Noticias desde Coacalco en el Estado de México, muchísimas gracias. Reymere Alemán también nos sigue esta tarde, así como Adrián Net, que, bueno, deja un comentario, de verdad agradecemos. Ofelia Rojas Quintero también deja un saludo para todos los que aquí trabajamos, muchísimas gracias igualmente. Gracias a la gente que nos acompaña en Facebook. Acompáñenos también a esta breve pausa y regresamos. No se vayan. Ya estamos de regreso y recibimos nuevamente a Yacir Zárate, quien nos tiene en este momento la agenda cultural de esta semana. Yacir, buenas tardes. ¿Qué tal, Carla? Te saludo de nueva cuenta. Bueno, pues ahora traemos tres opciones, todas ellas pictóricas, todas relacionadas con las artes plásticas. Vamos a empezar con la exposición que se inauguró hace un par de días en el Museo de Arte de Tlaxcala. Se trata de Viajeros. Esta, mira, ayer tuvimos la oportunidad de conocerla. Es una extraordinaria exposición. Quizás de las más importantes que se ha traído en los últimos años. Cuenta con una treintena de pinturas, básicamente al óleo. Murillo abarca un arco histórico de finales del siglo XVII hasta el siglo XX. Autores como el Dr. At, Jorge González Camarena, Murillo. Perdón, hay una reproducción de un cuadro de Murillo que es una copia fiel. No es el cuadro de Murillo el autor barroco español, pero sí es una copia fiel de esta pieza. Y la verdad, te enamoras de lo que encuentras allí en el Museo de Arte de Tlaxcala, que como te digo, se trata de una treintena de piezas que abordan diferentes puntos de lo que fue en algún momento dado nuestro país. Hay autores que vinieron, se enamoraron y pintaron y quedó reflejado en estas piezas que te digo, son sencillamente extraordinarias. Vale la pena acercarse a lo que en este momento ya se encuentra en el Museo de Arte de Tlaxcala. Allí mismo, ayer por la tarde, como parte de sus actividades del Artista del Mes, se inauguró un tríptico, bueno, son tres piezas, en realidad es un tríptico, de la maestra Virginia Luz. Ella, como sabemos, es una autora aquí de Tlaxcala, una pintora de aquí de Tlaxcala, de la entidad, que tiene un particular acercamiento con las emociones humanas. Entonces, lo que se está viendo en este momento allá, como parte de la pieza del mes, del Artista del Mes, es un políptico que se llama Ildefonsa. Es una suerte de registro de lo que es el duelo amoroso, nos explicaba ayer en entrevista esta autora. Son tres piezas nada más, en realidad son siete las que componen todo este conjunto y hay un recorrido por los diferentes momentos, las diferentes fases de lo que es el duelo amoroso. Cuando tú te separas de alguien, vives diferentes etapas y eso lo logró captar la maestra Virginia Luz, que le llevó algo de tiempo de tratar todas estas cosas. Y nuestra tercera propuesta está hasta el Centro de las Artes, allá en San Luis Apisaquito. Se trata de una suerte de exposición permanente de alumnos del taller en la sección de las Artes Visuales, el TIPAP, que como sabemos es en este momento la escuela de formación más importante que tenemos en Tlaxcala. Y la verdad, fíjate que, bueno, quienes nos sigan a través de la señal de televisión, pues podrán apreciar que, aunque se trata de jóvenes, la verdad es que ya muchos de ellos tienen los conceptos bastante sólidos y en esta exposición, que va más o menos cambiando con cierto tiempo, se puede apreciar ya que están teniendo una claridad en su formación como artistas. Entonces, esta es nuestra tercera opción. Esta última, la del TIPAP, se encuentra allí en los corredores del Centro de las Artes y, por supuesto, pues es gratuita la entrada. Carla. La verdad es que estas opciones que nos has planteado son muy recomendables. La primera que ya mencionabas nos llama mucho la atención por este trabajo que está aquí en Tlaxcala. ¿Cuánto tiempo estará? Recuérdanos, por favor. Hasta noviembre. Va a estar hasta noviembre esta exposición. Entonces, hay tiempo para poder acercarse a ella. De verdad, es extraordinaria, como te lo decía al principio de esta recomendación, de esta agenda cultural. Bueno, pues no se había reunido a tantos autores como los que ahora están acá en algo de tiempo. Bueno, pues vale la pena muchísimo acercarse a esta exposición Viajeros, Museo de Arte de Tlaxcala, Carla. Muy bien, Yacir, tienes mucha razón. Muchísimas gracias por estas opciones que nos has planteado. Gracias. A ti y buena tarde. Buenas tardes. Y vamos ahora a la información internacional. Estados Unidos endurece aún más su política migratoria. Las familias deben permanecer unidas, así clamaban los manifestantes cuando la administración Trump comenzó a separar a los niños migrantes de sus progenitores en la frontera, una decisión que desató protestas en todo el país. Ahora el presidente estadounidense apuesta por mantener unidas a las familias, eso sí, detenidas, indefinidamente. Los periodistas preguntaron a Trump sobre las posibles consecuencias negativas de la detención sobre los menores. No le preocupan las posibles consecuencias traumáticas a largo plazo para los niños si se los detienen indefinidamente. La nueva norma anula una resolución judicial anterior que limitaba el tiempo de detención de niños migrantes por parte de las autoridades. Ahora, cruzar la frontera con sus progenitores hará que se les retenga por mucho más tiempo. La administración asegura que todas las familias serán liberadas lo más rápido posible. Rusia envió el jueves al espacio a su primer robot humanoide. En principio debe llegar a la Estación Espacial Internacional el sábado y permanecer allí hasta el 7 de septiembre. El robot fue denominado Fyodor, que es un nombre ruso y también una sigla en inglés. Mide 1,80 m y pesa 160 kg. Una de sus principales habilidades es imitar los movimientos humanos, por lo que podrá ayudar a los astronautas a realizar sus tareas, sobre todo aquellas en condiciones muy difíciles. Fyodor tiene cuentas en las redes sociales Instagram y Twitter en las que narra su vida diaria y sus proezas, como aprender a abrir una botella de agua. Rusia tiene el objetivo de usar este tipo de máquinas en la exploración del espacio. Irán exhibió el jueves su nuevo sistema de defensa antiaérea. Según funcionarios iraníes, el Bavar 373 tiene un alcance de más de 200 kilómetros y fue fabricado en el país. El nuevo sistema móvil tierra-aire fue presentado durante una ceremonia en Teherán, en la que estuvo presente el presidente Hassan Rouhani. El mandatario había ordenado que se integrara a la red de misiles defensivos de la República Islámica. Irán instaló en marzo de 2016 sistemas de defensa antiaérea S-300 rusos, tras la conclusión en julio de 2015 de un acuerdo histórico sobre el programa nuclear iraní con las principales potencias mundiales, que supuso un levantamiento parcial de las sanciones en su contra. Rouhani indicó que este sistema es mejor que el S-300 y se acerca al S-400. Su presentación ocurre en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos. Las Fuerzas Navales Conjuntas de Egipto y China realizaron un simulacro el miércoles en el mar Mediterráneo. Así lo dieron a conocer en un comunicado las Fuerzas Armadas Egipcias. Una serie de vehículos navales, incluido el destructor de misiles chino Xi'an, participaron en estos ejercicios. En ellos se incluyeron varias actividades para combatir el terrorismo y fomentar la seguridad marítima, inspecciones de barcos y navegación nocturna, según el comunicado. Ya nos estamos despidiendo con esta información, pero antes le tenemos una invitación y es para que este próximo domingo 25 de agosto usted pueda asistir a la gran corrida mixta con los matadores de toros, José María Macías y Gerardo Sánchez, que se presentarán en el marco de la Feria del Pueblo Mágico de Tlaxco. Así es que si usted quiere asistir, le tenemos una sorpresa, porque dos pases dobles están esperando para las dos primeras personas que nos marquen esta tarde, 46-6-15-47, 46-6-15-47. Las dos primeras llamadas que entren ya tienen su pase doble para asistir a esta corrida el próximo domingo 25 de agosto, así es que por favor márquenos en este momento y deje usted sus datos y ya se puede llevar este pase doble para invitar a alguien a la corrida del próximo domingo 25 de agosto. No se lo pierda. Y así es como ya estamos terminando la emisión de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su preferencia, por su compañía en Facebook. Nos siguieron bastantes personas. Gracias. Por ejemplo, Rodri Sánchez nos escribió saludos desde Oregon a mi familia que está en Atotonilco. Gracias a todos nuestros paisanos que nos siguen en esta emisión. También Guillermo Velos Juárez deja un excelente jueves para todo el equipo. Muchísimas gracias. Ofelia Rojas Quintero igualmente nos está siguiendo y nos deja un saludo. Gracias, de verdad. Nos despedimos a las 5 a las 6 los avances informativos a las 8 de la noche. Todo el equipo lo esperan aquí en Ahora Noticias. Gracias. Buen día. Gracias.